El Instituto Nacional Electoral no tendrá más recursos, por lo que deberá de realizar el 1 de agosto la consulta sobre el juicio a expresidentes, como así lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la autorización de organizar la consulta. El máximo tribunal del país declaró infundada la controversia constitucional promovida por el INE, en donde aseguraban que no les dieron los recursos necesarios y suficientes para que llevaran a cabo la consulta. Y precisamente el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, adelantó que serán alrededor de 50 mil casillas las que se instalen para la consulta popular. Esta cantidad sería casi una tercera parte de las 162 mil que instalaron para la jornada electoral del pasado domingo. Las 50 mil casillas se repartirán en las 68 mil 806 secciones electorales que tiene todo nuestro país, por lo que no habrá al menos una casilla en cada sección electoral de México. La sección instructora de la Cámara de Diputados concluyó el día de ayer con el periodo de presentación de pruebas para el caso del desafuero del puerco del diputado Saúl Benjamín, quien es investigado por el delito de violación equiparada en contra de un menor de 15 años. Claudia Pastor, diputada del PRI e integrante de la sección instructora, informó que a partir de ahora comienza el periodo de alegatos que serán analizados por la sección para dictaminar si procede o no retirarle el fuero a este diputado puerco.